Esto es Electrocumbia con Remix Y a bailar Y esto es la Electrocumbia con Pati Manterola y Remix Un día desperté, por dentro me miré Y vi en el espejo a mi peor enemiga En el suelo me sentí, vacío en mi vivir Entonces comprendí lo miserable de mi vida Sin maquillaje que cubriera mis heridas Sin unos brazos que evitaran mi caída Algo ballena pero sábanas muy frías Con el libreto de una sonrisa fingida Canté mil noches junto a botellas vacías Y en el momento más oscuro Cuando al final eras seguro Llegaste tú a mi vida Para levantarme del suelo Y llevárame a tu cielo con una mirada Para levantarme del suelo Y pintar la sonrisa de nuevo en mi cara Para levantarme del suelo Y darme el consuelo que necesitaba Para levantarme del suelo Salvando mi alma Ahora vivir es una fiesta Ya nada me molesta Para cada pregunta siempre tienes la respuesta La vida es fácil contigo Te quiero siempre conmigo Ando ligera de equipaje No soy el personaje El pasado ha muerto Yo ya me quité ese traje Ahora yo vivo tranquila Tu amor borró mis heridas Sin maquillaje que cubriera mis heridas Sin unos brazos que evitaran mi caída Algo ballena pero sábanas muy frías Con el libreto de una sonrisa fingida Canté mil noches junto a botellas vacías Y en el momento más oscuro Cuando al final eras seguro Llegaste tú a mi vida Para levantarme del suelo Y llevárame a tu cielo con una mirada Para levantarme del suelo Y pintar la sonrisa de nuevo en mi cara Para levantarme del suelo Y darme el consuelo que necesitaba Para levantarme del suelo Oh 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 Llenando mi alma Para levantarme del suelo Y llevárame a tu cielo con una mirada Para levantarme del suelo Y pintar la sonrisa de nuevo en mi cara Para levantarme del suelo Y darme el consuelo que necesitaba Para levantarme del suelo Oh 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 Amando mi alma ¡No, no, 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 no! Toda la gente que vino a esta fiesta te olvida todo y tan solo se divierte eso es lo que quiero, que se vida aquí y que toda la noche que se baile sí Me dicen que tengo tumbado por eso todos los tengo embrujados y mira que se está encendiendo, que sube el calor ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! Manos arriba los que vienen a esta fiesta no te acertan quejas ni tampoco protestas todas las mujeres y los hombres muy cerca que se sienten la sombra en sus venas ¡Que si te gusta a ti! ¡Muévete y no pare, si no pare, si que si! ¡Que el ritmo este rico, que si, que si, que si, que si! Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare Acércate un poquito, acércate un poquito Dame un besito nene que esto está muy rico Porque yo quiero que, que el amor sincero vuelva mía Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare, no Cuarenta grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura Te gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tun, tun, tun Baila como quiera, que cosa más buena Baila como quiera, que cosa más playa Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tun, tun, tun Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, no pare Que el ritmo no pare, no Mira como me gusta a mi, mira como me gusta a mi Así, 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 ay que rico Mira como me gusta a mi, mira como me gusta a mi Así, 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 ay que rico Mira como me gusta a mi, mira como me gusta a mi Así, 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 ay que rico Mira como me gusta a mi, mira como me gusta a mi Así, 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 ay que rico Dicen que el amor es una aventura Creer que es duradero, es una locura Dicen que el amor empieza y se termina Que muy pronto tú me dejarás Dicen que el amor es una cadena Tan solo es una trampa en la que cae el corazón Un bonito sueño que se desvanece En cuanto se acaba la ilusión Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Dicen que el amor es algo pasajero Es solamente un juego que se inventa Es solamente un juego que se inventa el corazón Que hieren el alma abriendo mil heridas Y tan solo nos causará dolor Pero no, no puede ser Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Hi baby Te veo en el canal Me encantaría verte percioso Cuando tú quieres me buscas Y cuando quiero yo voy Estar así no me asusta No sé mañana Me gustas hoy Es divertido este juego No hay compromiso Mi amor Sigue jugando con fuego Vamos a quemarnos los dos Lo nuestro es como la marea Que sube y baja Que nos da vuelta Lo nuestro es como la marea Que nos arrastra Siempre con fuerza Lo nuestro es como la marea Que viene y va Y no deja huella Y luego de mojar la arena Aunque no quiera Siempre regresa Aunque no quiera Siempre regresa Hoy estamos juntos Mañana no sé Sé que nos gustó Desde la primera vez Si tú no me llamas Yo no te llamaré Si tú no me olvidas Yo no te olvidaré Es amor de amantes Yo no quiero ser fiel No es el corazón Es cuestión de piel Quiero ser real No quiero ser cruel Esto es sin anillo Y sin firme el papel Lo nuestro es como la marea Que sube y baja Que nos da vuelta Lo nuestro es como la marea Que nos arrastra Siempre con fuerza Lo nuestro es como la marea Que viene y va Y no deja huella Y luego de mojar la arena Aunque no quiera Siempre regresa Aunque no quiera Siempre regresa Se ha convertido en un duelo A ver quién gana Y quién no Lo mismo arriba Que al suelo Quién hace el papel mejor Lo nuestro es como la marea Que sube y baja Que nos da vuelta Lo nuestro es como la marea Que nos arrastra Siempre con fuerza Lo nuestro es como la marea Que viene y va Y no deja huellas Y luego de mojar la arena Aunque no quiera Siempre regresa Aunque no quiera Siempre regresa Aunque no quiera Tú siempre regresas Porque yo tengo Lo que tú deseas Apaga las luces Pensé en ver la fiesta Métete en mi piel Hasta que amanezca Aunque no quiera Tú siempre regresas Porque yo tengo Lo que tú deseas Apaga las luces Pensé en ver la fiesta Y vamos a hacerlo Hasta que amanezca Sola en mi habitación Preguntándome Qué salió mal Y pensando que tal vez nunca Volveré a escuchar tu voz Ahora comprendo todo Nunca fuiste muy Y con el corazón en pedazos Te digo que siempre seré Tu niña bonita Cuando bajan las nubes El mismo sol Entre sueños azules Se siente mal ¿Cómo quieres que haga Para reír Si hasta la piel del alma Llora por ti? Fría como una estatua De arena y sal Nunca más que la escarcha En la oscuridad Hoy he vuelto a la playa Donde soñé Un amor imposible Odio estar sola Viviendo en las sombras Sola Soy otra persona Sin el fin Niña bonita Tras la sonrisa Tibia y angelical Tengo un corazoncito sencillo Hecho pedacitos Como un cristal Niña bonita Flor amarilla Pobre sentimental Tras la máscara Dulce en la rabia Se me ha puesto amarga ¿Por qué no estás? Me carcomen los celos Igual que aquí Un manojo de nervios Me tiene así Bordeando el abismo Tonta de mí Suspirando en secreto Podio estar sola Viviendo en las sombras Sola Soy otra persona Sin el fin Niña bonita Tras la sonrisa Tibia y angelical Tengo un corazoncito sencillo Hecho pedacitos Como un cristal Niña bonita Flor amarilla Pobre sentimental Tras la máscara Dulce en la rabia Se me ha puesto amarga ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Con un cristal Niña bonita Tras la sonrisa Tibia y angelical Tengo un corazoncito sencillo Hecho pedacitos Tu de la mentiza Tengo un corazoncito Hueco Te Victorian Que no estás Me Quiero Y Pequer De la ment Silver Tal Macho L El Tibia No controles mi forma de vestir porque es total Y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos Por favor No, 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 no No controles mi forma de bailar porque es total Y a todos les excita No controles mi forma de bailar porque es total Y a todos enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos Por favor No, 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 no A ella no, 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 no A ella no, 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 no No controles mi forma de bailar porque es total No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos Por favor No, 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 no No controles No controles No controles No, 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 no Se acerca la hora, vámonos a disfrutar La gente se anima, el reino no va a parar La noche explota y tú me provocas, levanta la copa Porque ahora lo que viene es fiesta, fiesta Esta noche lo que quiero es fiesta, fiesta Que este grito llegue al cielo, que celebre el mundo entero Al compás de un solo corazón Fiesta, fiesta, esta noche lo que quiero es fiesta, fiesta Que este grito llegue al cielo, que celebre el mundo entero Al compás de un solo corazón Si hasta aquí llegamos, que valga la pena Como claveadores lo dejamos tú en la arena Esta fiesta sigue hasta que amanece Si se ve el DJ, tengo mariachi con trompeta Todos somos uno, seas de donde seas Hoy no hay diferencia de colores ni banderas Pon la mano arriba, deja que te muevas Con mi sangre azteca que me corre por las venas Oh, oh, oh Que no se acabe la fiesta, no Que lo que quiero es fiesta Oh, oh, oh Que no se acabe la fiesta, no Que lo que quiero es fiesta Fiesta, 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 que este grito llegue al cielo, que celebre el mundo entero Al compás de un solo corazón Fiesta, 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 esta noche lo que quiero es fiesta, fiesta, que este grito llegue al cielo, que celebre el mundo entero Al compás de un solo corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que no se acabe la fiesta, no Oh, 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 oh Que no se acabe la fiesta, no Que no, que no, que no se acabe Que no, que no, que no se acabe, no El mundo es tan pequeño, que cabe en un bolsillo Aquello estaba escrito, tenía que ser lo que fue Si cada vez que nos encontramos, se nos ve A ver vivo, no sé por qué negamos Igual que Pedro Cristo, que tu piel y mis labios Se tiras son tal para cual Quiero, no racharme de ti Cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero, no racharme de ti Quiero sentirte tan tenso que tu aliento sea el mío No sé si de milagro, lo nuestro sigue vivo La fuerza del destino movió los hilos del amor Descubrirás demasiado tarde Que sin mí no hay ni aire A dónde va el orgullo, a dónde va el coraje Si cuando estamos juntos, se palpa la electricidad Quiero, no racharme de ti Quiero, no racharme de ti Quiero, no racharme de ti Quiero sentirte tan tenso que tu aliento sea el mío Quiero, no racharme de ti Quiero, no racharme de ti Quiero, no racharme de ti En cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero, no racharme de ti Emborracharme de ti En sus ojos brilla un hechizo negro Que enloquece mi alma con obsesión En su travisar de ese fuego eterno Que arriba las llamas de mi pasión En su bravo jugado sin controlarme Desargoña su magia de mi razón Mi mundo conquista sin avisarme Si caigo rendida esclava es tu corazón Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros You look into your heart Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros You look into your heart A la 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 Diceo, huelando al compás de tu ilusión Mi bebé en mi piel es un ser veneno Y de gran tuyo mi corazón Entras en mi mundo sin anunciarte Tomando mi vida, cuerpo y razón Caigo yo en tus brazos sin controlarte El único dueño que conoció mi corazón Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros you're looking to your heart Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Con esos ojos negros you're looking to your heart Mírame, soy solo para ti, mi alma vive en ti, mi eterno ofrende así Mírame, mujer latina soy, hechizo de pasión, me atrapa el corazón Negros, mira sus ojos negros, con esos ojos negros, te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros, con esos ojos negros, te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros, con esos ojos negros, te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros, con esos ojos negros, te look into your heart Negros, mira sus ojos negros, con esos ojos negros, te vas a enamorar Creer que es duradero, es una locura, dicen que el amor empieza y se termina Que muy pronto tú me dejarás Dicen que el amor es una cadena, tan solo es una trampa en la que cae el corazón Un bonito sueño, que se desvanece, en cuanto se acaba la ilusión Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente, pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión, con fuerza y con amor, amor sincero Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Dicen que el amor es algo pasajero, es solamente un juego que se inventa el corazón Que hieren el alma, abriendo mil heridas, si tan solo nos causará dolor Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión, con fuerza y con amor, amor sincero Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión, con fuerza y con amor, amor sincero Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión, con fuerza y con amor, amor sincero Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión, con fuerza y con amor, amor sincero Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento Quédate conmigo corazón, siempre sentirás lo que yo siento